Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. En el marco de los 30 años del servicio de agua, hemos organizado una jornada técnica en conjunto con el INTI y con el ente regulador, con el RES. El cronograma prevé una disertación relacionada con la ley 91012 que regula el marco, el accionar de lo que es medidores de agua potable fría. En ese marco está disertando el ingeniero José Luis Rodríguez del INTI Salta. Es el especialista, digamos, número uno en lo que hacen medidores de agua potable y el INTI tiene su laboratorio principal relacionado a agua potable en Salta, así que él vino desde allá. Y acá está un poco orientando a todos los prestadores de agua y a los proyectistas y a los vendedores de medidores sobre cómo va a ser la nueva normativa. A continuación va a estar disertando el gerente de relaciones institucionales del ENRES, del ente regulador, el ingeniero Edgardo Berli. Él va a estar hablando sobre todo lo que es relacionado a agua no contabilizada. Esta es una temática que para los prestadores de aguas es fundamental. Es el agua que se produce versus el agua que se factura. Desde la planta de producción hasta el domicilio, en ese recorrido hay agua que se pierde. Puede ser por cuestiones técnicas, por cuestiones de roturas eventuales en la red de distribución o por una mala registración. El ente regulador ha hecho un análisis muy específico sobre esta temática en toda la provincia y sobre cada prestador, y sobre esa temática va a estar exponiendo el ingeniero Berli. Y a continuación, la gente de Bollero, que son distribuidores de medidores de agua potable para toda la región centro de la República Argentina, de una firma de un importador que es Aytron, están presentando medidores que son de telemedición, medidores que se puede tomar la medida de distancia y que registra parámetros de consumo en los cuales a veces los usuarios tienen ciertas consultas o ciertas preguntas que yo no consumo, que el agua que no puede ser, que consuma tanta agua o por ahí que el medidor se trabó. Bueno, estos medidores tienen una tecnología avanzada en la cual uno puede tomar los gráficos de consumo a la hora que se abrió la canilla, a la hora que se cerró, cuál fue el pico horario dentro de un determinado día de consumo. Todo esto graficado a nivel de computadora, son medidores que tienen baterías, que tienen una antena inalámbrica y que por ahí se podrían implementar para lugares muy específicos tipo barrios cerrados o edificios en los cuales por cuestiones de seguridad no se puede ingresar, se puede tomar la medición a distancia, el toma de estado se pararía afuera y con un aparato podría leer todos los medidores de un edificio de departamentos. Bueno, esta tecnología que es de avanzada, la cooperativa la viene siguiendo hace un tiempo y bueno, y justamente con este distribuidor que es vendedor de la cooperativa nos dio la opción de poder presentarlo, así que está bueno para que todos los prestadores de agua los vayan conociendo y a futuro se puedan ir implementando. Bueno, Sunchales tiene como una responsabilidad inconsciente o indirecta por el costo que tiene el agua en Sunchales. Como vos decís, no haber acueductos, no haber canales, no haber ríos cerca, el agua hay que tratarla, es una agua salada que hay que desalinizarla, se saca a una profundidad de 100 a 140 metros y todo eso hace que el costo para obtener un agua apta para consumo sea alto y la población de Sunchales paga un valor muy alto en su factura de agua. Y como se mide lo que se paga y el que más consume más paga, la gente de Sunchales es racional por una cuestión de costo y porque tiene un medidor. Entonces, en esta situación ya hay una responsabilidad, digamos, innata, en la cual Sunchales hoy se posiciona como una de las ciudades que menos consumo por persona tiene, estamos alrededor de los 130 litros por persona por día para todo uso, contra 400 litros de las ciudades grandes, para que se den una idea. Pero así todo, es necesario recalcar siempre que hay que ser responsables en el uso en todo sentido, desde el lavado del coche, los pisos, las veredas, los patios, las canillas que pierden, todas esas situaciones que son las situaciones que ya siempre se recomiendan, ¿no es cierto? Y si nos vamos de vacaciones, ¿hay que cortar la canilla, cerrarla? Sería conveniente que se cierre la llave de paso, la llave de entrada, o el mismo medidor, digamos, se puede llegar a cerrar para que no ingrese y por las dudas uno se va y quede alguna pérdida que uno no la detecta sin prevista, sería bueno también. Bien, siguen con los trabajos ustedes porque vemos que permanentemente están los muchachos de la cooperativa, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo el cambio de cañerías? Sí, seguimos con el recambio de cañerías, estamos terminando la zona de calle Rafaela, Montalbete y General Paz, acompañando el trabajo que está haciendo la municipalidad en la pavimentación. Esa es una zona bastante compleja para nosotros, había una cañería obsoleta y que tenía un recorrido que no iba a quedar debajo del pavimento, así que se tiraron dos caños por cada vereda y se reemplazaron aproximadamente 1.600 metros de cañería por ambas manos, que es un trabajo con un costo importante que está asumiendo la cooperativa, pero bueno, la intención es acompañar el crecimiento de la ciudad, ese es uno de los trabajos. Y el otro trabajo, estamos trabajando en un nuevo loteo que está sobre Ruta 34, que también es una obra importante y ahí estamos haciendo todo el desarrollo de la redistribución. ¿Pensaron en una inversión a futuro teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad? Sí, es permanente. Es permanente pensar que la ciudad crece y sí, estamos en una planificación estratégica. En este momento estamos con una obra relacionada al tema de energía dentro de la planta y tenemos varias obras proyectadas para lo que es demanda de agua potable. Así que sí, es permanente pensar en el crecimiento. Muchísimas gracias y que continúen con esta serie de actividades en el marco de los 30 años. Bueno, te agradezco y les recuerdo a la población, nosotros hemos enviado invitaciones a entidades, a empresas, a colegios, para conocer el previo de producción. Así que si a alguien le interesa, se pueden comunicar con la cooperativa y bueno, los recibiremos, hay días y horarios programados para poder hacerlo. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.